Y hoy en Noticias de Fútbol, Diego Martínez fue suplente en el Aston Villa. Como bien sabemos, se despertó una gran polémica, por eso Unai Emery, el técnico, salió a dar explicaciones. El arquero de la selección argentina regresó a los villanos luego del Mundial, y su entrenador decidió que no fuera titular contra el Tottenham por la Premier League. Emiliano Diego Martínez volvió al Aston Villa luego de consagrarse campeón mundial en Qatar 2022, donde además ganó el guante de oro al mejor arquero de la competencia, y presenció desde el banco de suplentes la victoria 2 a 0 ante el Tottenham del Cuti Romero con gol de Emiliano Buendía. La ausencia del D.U. en el once titular, sumado al rumor que trascendió en Inglaterra sobre el arribo de un nuevo arquero para reemplazarlo, forzó que Unai Emery diera explicaciones sobre la situación de Martínez en los villanos. Este era nuestro plan, primero preparamos a Emi para que descanse unos días luego del Mundial, y con Robin estamos trabajando para darle confianza, y la confianza es cuando podés demostrar en el campo de juego y jugar un partido como este. El ex entrenador del Villarreal, Arsenal y Sevilla continuó hablando de Olsen, su arquero suplente que logró mantener su barco en cero ante el duro conjunto lodinense, que de ganar su dice colocado en los puestos de Champions League. Se merece esta valla invicta, su actuación ha sido impresionante. Emi se entrenará el martes y está cerca de volver a jugar con nosotros, pero después de hoy podemos confiar en Robbie Holsen, el suplente del D.U. Martínez, explicó Emery, con quien Aston Villa ha mejorado considerablemente luego del flojo arranque en la temporada con Steve Gerrard. Esto la verdad hay que decirlo, pero también hay que decir que Umay Emery salió a dar explicaciones porque la prensa inglesa de toda Europa lo salió a criticar por no darle minutos a Emiliano Martínez. Sabemos muy bien que hay mucho draste después del Mundial, pero el arquero no es tanto en comparación con los jugadores, por eso generó mucho ruido que el técnico de los villanos tuvo que salir a dar explicaciones. Ahora bien, te pregunto para que me dejes tu comentario, ¿le crees alguna palabra a Umay Emery? Yo la verdad tengo mis dudas acerca de lo que dijo, pero quiero leerte en los comentarios. También te pido por favor dale me gusta a este video y suscríbete a mi canal. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.